El once ideal de esta semana es un equipo histórico del Club Nacional de Fútbol. La Pantera, Rodolfo Rodríguez, es el arquero, ganador de cinco títulos, incluyendo el Aribertadores e Intercontinental del año 80. Schubert Campeta fue parte del conjunto de Nacional que logró el primer quinquenio del fútbol uruguayo. Emilio Álvarez, conocido como Cococho, es quien disputó más partidos. Fueron más de 500 en un lapso de 11 años. Hugo de León, es el capitán, ganó títulos importantes tanto como jugador como técnico del bolso. El lateral izquierdo es Juan Martín Mujica, ganó seis trofeos como jugador y luego tres como técnico de Nacional. Al medio vamos con Santiago Stolaza, obtuvo cuatro copas internacionales a finales de los años 80. Justo en la mitad de la cancha está Víctor Espárrago. En nueve temporadas, ganó seis uruguayos y cinco copas internacionales. Hildo Maneiro destacó en los años 60 y 70, ganando siete uruguayos y la primera Libertadores del Club en el 71. El ataque feroz comienza con Héctor Escarone. En toda competencia con el bolso, hartó un total de 301 goles. Atilio García es sinónimo de gol. Máximo artillero de la historia del bolso, con 486 tantos. Luis Artime era letal al ataque. Tricampeón de Uruguayo y campeón de la Libertadores del 71, siendo máximo goleador. Así quedó el equipo. Algunos suplentes son Manga, Luis Cubilla, Abdon Porte y Álvaro Recova. ¿Y tú a quién pondrías en tu once ideal? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más videos.